¿Qué es la caixa de la caixa de Cataluña? Pero realmente había un peligro ahí imposible de controlar, imposible de controlar porque es una hipoteca en el Japón, en Jenes, y desde el primer momento de la firma yo fui a buscar una solución, decirle, oye, ¿dónde me habéis metido? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis dejado de hacer? Pero bueno, todo se arreglará, todo se arreglará, pero de arreglar no se ha arreglado nada, todo lo contrario, se ha complicado. Empecé con 360.000 euros, les estoy pagando 2.000 euros al mes y después de 7 años se les debe 500.000 euros. O sea, es una cosa imposible de pagar. Tenía una hipoteca desde el 2008 con Caixa Penedes y bueno, cuando ya vi que no podía hacer frente a... bueno, primero intenté que me quitaran un suelo, los de Caixa Penedes, un interés fijo que me habían puesto, ilegalmente porque no me lo habían dicho, ninguna oferta vinculante ni nada, y no quisieron, no quisieron quitarme el suelo ni nada. Cuando ya veía que yo no podía pagar, no hicieron caso. Entonces, no hay manera, pero ellos requieren pagar y me ofrecen refinanciación. Y refinanciación es pan para hoy, muerte mañana, o sea, ni de coña. Pues mi actual pareja compró un piso con su anterior pareja, le costó 315.000 euros y se separaron. Ella era de Rumanía, entonces ella decidió no pagar más y el banco y los abogados le decían que tenía que pagar a él porque si no lo iban a embargar de por vida. Entonces él, por miedo y desconocimiento, se hizo y se quedó con el piso. Entonces después ya me conoció a mí, tuvimos un hijo y llevamos 3 años, bueno, ahora no, pero hemos llevado 3 años viviendo en casa de nuestro suegro, en una habitación porque el piso lo hemos tenido alquilado para poder pagar la hipoteca. Han venido muchos periodistas extranjeros a vernos hasta donde vivíamos porque es que hemos estado durmiendo en una habitación de 5 metros cuadrados, los 3. Hace 3 años pensando que la situación pudiera mejorar, pero al revés, cada vez va a ver, porque cada vez, uno de los dramas principales de los bancos que yo creo de hecho de la hipoteca es que cada vez deben más. Tengo un problema hipotecario, el cual ha sido por un tema laboral. He intentado solucionarlo con el banco, argumentándole con documentos mi problema y el banco nunca se ha mostrado, no ha mostrado apoyo para poder intentar solucionar este tema. Siempre es lo contrario, te buscan vías negativas para que te endeudes más, para no facilitarte el camino a solucionar este tipo de problemas, que es lo que buscamos en principio. A estas alturas yo ya tengo un procedimiento judicial e intento negociar a base de presión social, pero los argumentos que dan la entidad bancaria es de quedarse con la vivienda y dejarme con una deuda, la cual estoy intentando evitar de quedarme con esa deuda. Bueno, sí que tuve una reunión con el director de la oficina y con el jefe de zona, a cual más cretino, porque, bueno, uno, el jefe de zona, sobre todo, amenazaba con que… Yo les proponía que mi ejecución, mi demanda la pusieran extrajudicialmente para que no hubieran costes, para que fuera muy rápido, me desahuciaran cuanto antes y la deuda que me queda de 6.400 euros, no más, 6.408 euros es la deuda que me quedaría con ellos, Yo la podía asumir con un alquiler social y ellos, el jefe de zona, amenazando de que lo vamos a hacer judicialmente para que tengas unos costes judiciales, para que te creen unos intereses de demora y se te cree una deuda brutal y luego encima del piso nos lo quedaremos vacío, sin ti. Hemos negociado con el banco, pero el banco nos dice que como tenemos ingresos, porque nuestro caso es que él tiene trabajo, yo no, pero él tiene trabajo, pero es que es una hipoteca tan elevada que es imposible pagarla, porque él gana 1.800 euros y la hipoteca es 1.600, entonces el banco dice que no, que podemos pagar y que podemos pagar, entonces ahí estamos. Y claro, como es normal, nosotros no podemos pagar, yo ahora actualmente estoy otra vez embarazado y esa es nuestra situación. No quiero que me regalen nada, todo lo contrario, salir de esta trampa, de esta trampa infernal, que estamos sobre unas 50.000 familias y lo que estamos buscando entre todos es una solución a este producto tóxico vendido con muy mala fe. Porque ellos jugaron con la buena fe nuestra y nos vendieron al diablo, nos vendieron al diablo y ahora pues es imposible salir, es imposible salir si ellos no ponen sus medios. Todos nos dicen que es verdad que es una hipoteca impagable, porque ya ni en años ni en capital no la pueden incrementar, no es más, porque él tendría 70 años y seguiría pagando. Pero que ahora mismo dice que podemos pagar. El directo me ha dicho que no me puedo ir a Portaventura todos los fines de semana, pero que puedo pagar. Consejo, sería pues para que intentar cambiar el tema del poder financiero, para que no nos sigan engañando y perjudicando con nuestro propio dinero, de que la gente se conciencia y comience a sacar dinero de los bancos y cerrar cuentas por el motivo de los desahucios y de los robos que te han hecho a las preferentes, las multidurisas y en general a toda la gente. Sería un consejo para que la gente indirectamente nos pueda ayudar de esa manera, si no están perjudicados como yo. PORiles No nos olvides PORES PORES No nos olvides No nos olvides PORES PORES ¡Suscríbete al canal!